buenas vamos a hacer clic en archivo abrir y vamos a buscar la imagen que nosotros queremos este retocar les va a aparecer este cartel pónganle ok y vamos a duplicar la capa ya sea con un control jota o con un botón derecho duplicar capa ok vamos a ir a imagen ajustes y vamos a buscar invertir o presionar la combinación de teclas control y se va a invertir esto todo bien vamos a cambiar el modo de fusión de la copia de la del duplicado de la capa haciendo clic en normal y vamos a elegir luz intensa luz intensa vamos a hacer clic en el menú filtro y vamos a hacer clic en otro y vamos a elegir paso alto vamos a ponerle más o menos un radio de 24 y le damos ok puede ser un poquito menos un poquito más más o menos podríamos hacerlo algo así un poquitito y podríamos ponerle un 18 supongamos y le damos ok ahora vamos a hacer clic en filtro desenfocar desenfoque gaussiano y vamos a dejarle un 4 o un 3 puede ser también y le damos en ok ahora vamos a hacer clic en capa máscara de capa ocultar todo repito clic en capa máscara de capa ocultar todo y lo que vamos a hacer a continuación es agarrar la herramienta pincel que se está acá pueden presionar la ve larga y vamos a elegir el color blanco acá en este cuadradito y vamos a ir pintando los sectores que nosotros queramos este suavizar bien acá si apretamos el botón derecho nosotros vamos a poder elegir el tamaño y la dureza del pincel entonces vamos a ir pintando por ejemplo toda esta área de aquí fíjense que si pintan las cejas se van a salir las cejas así que tengan mucho cuidado van pintando las zonas que obviamente quieren este ustedes suavizar si incluso si pintan un poquito las ojeras van a ver que se suavizan también entonces ustedes van a ir pintando de color blanco si estamos pintando sobre la máscara negra ven ahí para que se libere el efecto de todas formas si se equivocan ustedes o pintaron algo que no debían hacen clic en este botón sitio van a ver cómo se invierten los colores o simplemente eligen el negro del panel negro y ahí por ejemplo lo que a mí no me gusta cómo quedó botón derecho aquí es que yo pinte un poco lo que es este este sector que desde la nariz no se lo voy a dejar ahí vuelvo a elegir el blanco y obviamente si sigo pintando por ejemplo podría pintar el cuello y ustedes ahí van a ir apreciando como éste se va esté difuminando todo esto como se va suavizando bien yo tendría cuidado por la zona de las barbas y todo esto porque si le pintamos se va a hacer como más rubia la barba se va se va a salir un poco ven no queda muy lindo bien este otra forma que tenemos de suavizar esto voy a ocultar esta capa voy a hacer clic en el fondo y lo voy a duplicar de nuevo botón derecho duplicar capa le doy ok esto es solamente para algunas versiones de ahí mis ojos algunas versiones de photoshop que tengan este la el filtro de cámara raw entonces van a hacer clic en filtro filtro de cámara raw y van a ir a hacer clic en estos triangulitos que dicen detalle y van a donde dice en el menú de reducción de ruido van a aumentar la luminancia y ustedes van a ver cómo se suaviza automáticamente toda la imagen no caso de que parece ya casi una pintura un dibujo o algo así le dan aceptar a eso y obviamente como no queremos que todo se suavice vamos a ir a capa nueva máscara de red es perdón capa máscara de capa ocultar todo y vamos a hacer lo mismo de agarrar el pincel y agarrar el color blanco para ir pintando en las zonas que queremos este suavizar bien de hecho a mí me parece que esta herramienta es un poco mejor del trabajo que la que vimos anteriormente en porque estamos avisa literalmente todo lo que es la piel fíjense qué bien está suavizando la y justo en el sector de que yo estoy pintando obviamente el problema de este es que te quita un poco de texturas no y eso hace que por ahí que no quede muy bueno quede como una pintura por eso hay que tener un un poco de cuidado cuando uno está haciendo este tipo de trabajos bien más pintando y profe como puede ver cómo puedo hacer para recuperar la textura o o algo por el estilo bien lo que podrían hacer en este caso si solamente vamos a este este método es que es con el filtro de camera rod es bajar la opacidad de la capa bien hasta un punto que ustedes más o menos vean que se sientan conforme si yo le saco al 0 vuelve todo esto de lo que es las imperfecciones de la piel pero por lo menos con un 50 o algo así ya tendrían algo bastante realista no bueno yo lo voy a dejar en el 100 ahora y voy a activar también en el lado el otro método y fíjense como los dos métodos se complementan bastante bien para conseguir un suavizado interesante de piel y si les pasa eso blanco es porque están haciendo clic en la capa y no en la máscara bueno el punto es fíjense cómo se complementan ambos métodos para directamente rejuvenarse gracias a la persona de hecho podemos bajarle un poquito la opacidad si nos parece que los colores no son muy realistas y lo mismo acá y ahí ustedes fíjense que es totalmente distinto como cambio todo esto no de hecho si miren si saco me veo mucho más este más agujeroso nada más con piel seca y acá me veo como como la piel de mi niño bien chicos espero que les haya gustado estos métodos y los pueden aplicar en sus fotos hasta la próxima